Música Hola que tal amigas y amigos, les saluda su amigo Miguel Rincón y en esta ocasión tenemos esta repisa Esta repisa maravillosa que en un video anterior ya pusimos como el señor Juanito, Juanito Domínguez nos hizo favor de poner esta repisa con tabla roca Ahora, como la podemos decorar para que se vean estos detalles que se vean con más vida Total, están en casa de alguien que se dedica a la pintura Para lo cual requiero un pincel plano de filamento de nylon, pintura acrílica, aquí estoy utilizando un color turquesa Voy a ponerle un poquito, un poco de color verde y del lado contrario el color amarillo Descargo y aquí el turquesa se ensució con el color verde, lo cual eso es lo que yo quería para que no se vea tan brillante Y se va a ver maravilloso, ahora que vamos a hacer, vamos a hacer una guía aquí, miren pueden observar una guía Mi pincel siempre debe de estar húmedo para que se deslice perfectamente Aquí no requiero otra cosa que no sea mi pincel Aquí voy a trabajar unas líneas que van a salir de la línea de curvas Aquí muy sencillo, muy fácil, muy divertido Vean nuevamente, aquí ya lo traigo cargado y aquí lo que voy a hacer es mi pincel totalmente recto No estoy utilizando ningún pincel delineador y son líneas irregulares en ondas Voy a realizar una línea saliendo de esta más alargada, de la línea guía Y aquí voy a hacer unos finos, finos rayitas para hacer mis hojas Aquí voy a hacer, aquí pueden observar, uno, dos, tres, cuatro y salvo Volteo mi pincel, uno, dos, tres, cuatro y salvo Aquí, si ustedes observan, yo no saqué, no regresé para hacer mi nervadura Sino de aquí, voy a hacerla saliendo de la línea que me queda, detallo Volvemos a repetir, uno, dos, tres, cuatro, subo Uno, dos, tres, cuatro, subo Y del mismo tallo voy a hacer una línea ¿Vieron qué fácil? Fácil y sencillo Aquí turquesa, un poco de color verde y color amarillo Recuerden, son los colores que estoy ocupando Este color verde me ayuda a que el turquesa no se vea tan brillante Siempre es importante diluir con un poco de agua Y voy a descargar por ambos lados Estoy dejando unos vacíos porque voy a alternar algunos otros colores Y yo aquí hago, uno, uno, dos, tres, cuatro y subo Así de sencillo, así de fácil Vamos nuevamente aquí abajo Aquí en esta parte de abajo Una, dos, tres, cuatro, subo Uno, dos, tres, cuatro, subo Y aquí del tallo salvo Aquí vamos a trabajar Una, dos, tres, cuatro, subo Uno, dos, tres, cuatro, subo Y acuérdense, de la línea que me queda de tallo Voy a sacar la nervadura central Y aquí voy a hacer nuevamente otra Una, dos, tres, cuatro, subo Una, dos, tres, cuatro, subo Esta recuerden, es la pincelada acerruchada Sin lavar el pincel Voy a cargar en un color azul Amarillo Descargo sobre lo que ya habíamos descargado con el verde Y sobre el amarillo Voy a poner un poquito de color naranja Y es una manera de matizar nuestras hojas de una manera diferente Aquí vamos a hacer Voy a dejar el verde hacia afuera y el naranja hacia adentro Uno, dos, tres, cuatro, subo Uno, dos, tres, cuatro, subo Y del tallo saco mi nervadura central Observe Uno, dos, tres, cuatro, subo Uno, dos, tres, cuatro, subo Y así vamos a hacer estas guías Ya que terminé Ustedes pueden ver aquí Todos estos detalles son maravillosos ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora sí voy a limpiar mi pincel Aquí si escuchan Es del agua No pasa absolutamente nada Ese ruidito es normal Entre todos los que pintamos Aquí voy a cargar la mitad de mi pincel Con color verde La mitad con color amarillo Es una mezcla tan maravillosa A mí me gustan estos tonos de hojas Este tono de verde Me gusta un verde muy seco Y aquí voy a hacer Una, dos, tres Pura pincelada de ese Una, dos, tres Y voy a ir ambientando Estos detalles Vean que maravillosos Ese toque personal Ahora que estamos en la cuarentena Aún todavía están En tiempo de poder Decorar su hogar De una manera sencilla Económica Fácil Así Van a decorar su hogar Estas son unas repisas Que me van a servir Nos van a servir De exhibición Nos van a servir De librero Nos van a servir Híjole Es que le damos tanta utilidad Nosotros que Tenemos tanto papel Tantas cosas De los seminarios De Este Toda la información Que vamos imprimiendo De los libros Que estudiamos Porque también estudiamos Aquí No crean que no Pincelada de ese Punta a Punta Apoyo Deslizo Punta Y de esta forma Vamos a ir Ambientando Todo A ustedes en casa ¿Qué les está pareciendo? Cualquier comentario Bueno Malo O regular Ustedes me pueden Escribir a Estudio MiguelRincón Arroba Hotmail.com O bien en Facebook Como Miguel Rincón Artista Las invito Y los invito Para que se suscriban A este Su canal Estudio MiguelRincón Que nos ayuden A compartir Cada uno De los videos Que estamos realizando Para todos ustedes También Las invito Y los invito Para que se suscriban Al canal De mi compañero Ricardo Guerra Manualidades Pintura Y más O también Lo pueden Contactar A través de Facebook Como Ricardo Guerra Artista Plástico Ahí van a encontrar También Todo lo que va creando El maestro Guerra Para todos ustedes Nuevas técnicas También En su página De Facebook Van a encontrar El catálogo De los stencils Mucha gente Nos ha preguntado Y hay Infinidad de stencils Nuevos Yo aquí en casa Bueno pues Generalmente Lo que hacemos Es trabajar Pinceladas Entonces Por lo cual Yo aquí casi No ocupo Stencil Pero a ustedes Se les puede También facilitar Hacer una técnica Un decorado Con stencil Aquí puedo Hacer Otra Y así Vamos a hacer Vamos a dejar Secar Perfectamente Limpiamos El pincel Vamos a limpiar Nuestro pincel Plano Estamos trabajando Con pincel Plano De filamento De nylon De la marca Raciel Recuerden Raciel Que es una empresa 100% mexicana Aquí Voy a cargar Con el color Alizarin Color Crema Vamos a hacer Una combinación ¿Por qué estoy usando El color crema Y no blanco? Porque mi fondo Es blanco Y se me perderían Mis botones Aquí El botón De la rosa Siempre es un poco Más oscuro Así es que voy a poner Unos botoncitos Aquí Y otros por acá Así de sencillo Así de fácil No pueden llenar Todo de botones Hay que dejar espacios Para cuando venga La rosa Y ustedes han de decir Ay pero pues Nada más son dos repisas ¿Qué creen? Que no ¿Vieron? Vamos a poner Aquí La repisa De acá arriba Que también Está siendo Trabajada A la par Y pueden observar Aquí Mi botón Va a pasar Sobre estas hojas Así de sencillo No estoy usando Banco Ni escalera Nada más estoy Estirándome Un poquito Bien Ya que tenemos Esto Voy a cargar Mi pincel Con color rojo Color crema Descargo Cargo más Color rojo Descargo Por ambos lados Y vamos A trabajar Nuestras Flores Aquí Voy a trabajar Voy a pasar Sobre la hoja Por eso es de que Se hacen las hojas Primero Y voy a hacer Una pincelada De herradura Y voy a hacer Mis botones De rosa A mi me gustan Las rosas Y en esta casa Bueno pues También debe de haber Rosas Aquí A ver Vamos a repetir ¿Qué hice? Mi herradura Hago otra más Pequeña Y otra más Pequeña Cargo más Color crema Y voy a Hacer Una pincelada De U Pequeña Y una Más grande Para unir La herradura Grande Primera que puse Aquí Vamos a ver Vamos a voltear La flor Uno Dos Tres Cargo más Color marfil Hago Una pincelada De U Pequeña Una pincelada De U Más grande Estoy dejando Secar No crean Que van a quedar Así Aquí vamos a Voltear También Uno Dos Tres Cargo más Color crema Hago Una pincelada De U Más pequeña Y otra Más grande Para unir Y cerrar Mi botón Así de sencillo Y así de fácil Vieron Como ya secó Como ya secó Aquí En esta parte De aquí Vamos a ver Ya secó Aquí Voy Lo voy a hacer De esta manera Para que ustedes Lo vean claramente Punta Deslizo Y hago Una pincelada De S Punta Y hago Mi pincelada De S Vieron Que fácil Vieron Que sencillo Aquí también Vamos a hacer Una pincelada De S Y ya que Tengo esto Cargo Más color Rojo Cargo Mi color Crema Y hago Pincelada De S Un poquito Más Ancha Punta Apoyo Apoyo Deslizo Y llego Al centro Punta Apoyo Apoyo Deslizo Y llego Al centro Y aquí Hago Otra Más Pequeña Y aquí Hago Otra Más Pequeñita Voy a cargar Voy a cargar Más color Y voy a hacer Una segunda Una segunda Capa De pétalos Punta Apoyo Deslizo Y salgo Y salgo Hacia Al centro Punta Apoyo Deslizo Y salgo Hacia Al centro Y de esta Forma Ustedes Van a ir Haciendo Yo pongo Siempre Un puntito Recuerden Ese puntito Es algo Muy mío Que A mí me gusta Ponerlo Quien lo quiera Poner Lo puede Poner Punta Apoyo Deslizo Y me voy Hacia Al centro Punta Apoyo Deslizo Y jalo Hacia Al centro Y aquí Voy a hacer Un pétalo Más pequeño Y otro Más pequeñito Uno Mediano Uno Pequeño Cargo Más color Crema Y voy A realizar Una segunda Capa De pétalos Punta Apoyo Deslizo Punta Y de esta Forma Ustedes Van a Decorar Qué les parece Se está viendo Bonito La verdad A mí me encanta Yo no sé Ustedes En casa Pero a mí El poner Este detalle Aquí en la casa De ustedes A mí me encanta Aquí no puede Faltar Una pincelada Punta Apoyo Apoyo Deslizo Punta Punta Apoyo Deslizo Deslizo Punta Y aquí Voy a jalar Hacia acá Si ustedes Quieren El paso A paso Cómo Cómo Voy realizando Cada Botón De rosa Yo les puedo Mandar la guía Siempre y cuando Ustedes Me manden La captura De pantalla De que están Suscritas O suscritos Al canal De mi compañero Ricardo Guerra Manualidades Pintura Y más O al de su servidor Miguel Rincón Y yo A la vuelta De inbox Les mando La guía Paso a paso Cómo Realizar Cómo realizar Sus Rosas Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar Aquí En esta parte Haciendo Otro Estilo De rosa Rojo Crema Y aquí Voy a hacer Pinceladas Entrecortadas Hago Una Dos Tres Y aquí Hacia los Lados ¿Vieron Qué sencillo? Aquí Se ve un poco Aquí Como si fuera Hacia abajo Como si estuviera Cortada Y aquí Vamos a hacer Una segunda Capa Y de esta manera Siempre yo hago Pinceladas Entrecortadas Nunca las hago Iguales Y como es Para la casa Pues menos ¿Verdad? Siempre hay que Meterle Una variación A la casa Aquí Voy a hacer Ondas Ondas Y aquí Voy a hacer Una faldita Que me va a Abarcar hasta acá Y lo que voy a hacer Con mi pincel Cargué Color crema Y voy a hacer Unas Pinceladitas De coma Para simular Los pétalos ¿Vieron Qué sencillas? Aquí Vamos a hacerla De esta manera Aquí la vamos a hacer Paradita Y ustedes Lo van a ver Aquí Hay más Fondo blanco Y más verde Hago mis pinceladas Entrecortadas Y voy Puedo ir Voy Puedo hacer Mi círculo Yo me gusta Facilitarles Todo Porque hay gente Que no Ha manejado La pincelada Entonces No quiero Que se les Complique Aquí Hice un círculo Cargo más Color crema Hago Una segunda Capa De pétalos Pinceladas Recuerden Pinceladas De Entrecortadas Y Aquí Lo que voy a hacer Es Una más Pequeña Y cierro Con una Pincelada De ¿Vieron Qué fácil? Bien Así de fácil Vamos a poner Ahora Nuestras Pinceladas Con giros Como si fuera Una pincelada De ese Como si estuvieran Haciendo un tulipán Y aquí Lo que hago Es hacer Una Una faldita Voy A hacer Una pinceladita De coma Usando Únicamente La punta De mi pincel Plano ¿Vieron qué sencillo? ¿Vieron qué fácil? Aquí voy a hacer Otra Aquí nada más Lleva tres En este Y aquí Vamos a hacerla De esta manera Ya más sencilla Vamos a trabajar Usando el color verde Cargo mi pincel Sin lavarlo Para que mis hojas Queden Al tono De De mi flor Mis botones Las hojas De mis botones Aquí Voy a realizar Mis cépalos Y aquí jalo El tallo ¿Vieron? Cuando hago La pincelada De ese Llegan a verse Matizadas Mis hojas Al tono De mi flor Y aquí podemos Encimar Unas hojitas Para unir siempre El tallo A mi cépalo Puedo hacer Dos pequeñas rayitas Que esto Es parte del cépalo Todos los botones Que hicimos Todos tienen Que llevar Su cépalo Recuerden Los botones Los hicimos Con color Alizarin Y color Crema La rosa Está hecha Con un color Rojo Y color Crema Cuando la flor Está ya más Abierta Es un tono Más claro Por lo cual Yo utilicé El color Rojo Así Aquí Voy a hacer Mi cépalo Y aquí Pueden observar Aquí Qué sencillo Qué fácil Se pueden hacer Mis cépalos Con la punta De mi pincel Plano Así vamos a hacer También las de acá A ver Acompáñenme Acompáñenme Y vamos a A A A trabajar Este tipo De cépalos Que si no pueden Con el pincel Plano Utilicen El pincel Delineador Y cómo Lo van a utilizar Siempre vamos A cargar Un poco De color Rojo Un poco De color Crema Que se Contamine Y envuelvo Con el color Verde Aquí estoy Utilizando Un pincel Liner Y aquí A ver A ver Si lo puede Tomar aquí La cámara Punta Apoyo Apoyo Punta Punta Apoyo Apoyo Punta Hago uno Más atrás Y uno Más aquí De frente Las hojas Si tendrían Que ser Con el pincel Plano Aquí tengo Otro botón Punta Apoyo 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 Punta Punta Apoyo Apoyo Punta Hago La punta Del cépalo Que va De aquel lado Hacia atrás Y la del frente Y así de sencillo Así de fácil ¿Qué les pareció? ¿Ustedes están aprendiendo O no están aprendiendo? ¿Les gustaría Decorar su hogar De esta manera? Mi canal Estudio Miguel Rincón En la galería De videos Donde tengo Varias ideas Varias opciones Para que ustedes Decoren su hogar De una manera Sencilla Fácil Práctica Y divertida También Les gustan Los falsos Acabados Visiten El canal De mi compañero Ricardo Guerra Manualidades Pintura Y más Y ahí van a encontrar Varios videos Que están buenísimos Los de las botellas Me encantan Lo del cubrebocas Bueno Hay tantas y tantas Novedades Que nos presentó Mi compañero Ricardo Guerra Y que esperemos Que nos siga presentando Ya que terminé Con esto Ahorita Vamos a dejar secar Para hacer Unas pinceladas De coma Ya tenemos Nuestras flores Ya tenemos Las hojas Ya tenemos Las pinceladas De S La hoja Cerruchada Dos estilos De rosa Ahora Que vamos a hacer Que les parece Vamos a limpiar Ahora si Mi pincel Y vamos a ambientar De una manera Bien divertida A ustedes Les va a gustar Porque Yo sé que a ustedes Como a mi Nos gusta el color ¿Qué les parecen Las figuritas De nuestro amigo Ricardo Guerra De nuestro compañero Ricardo Guerra Del maestro Ricardo Guerra Todas sus más Recientes creaciones Y aquí Bueno aquí tenemos A Frida En pasta flexible Con Todo es Cocido a mano Estela Con pasta Esta es una Frida Toda es En pasta Los ojos A mi me encanta Esta Esta Frida A mi me fascina Todos Todos los detalles Que hace el maestro Ricardo Guerra Aquí está Aquí está Esta pieza Es la más reciente Es la nueva La nueva La nueva Este Pieza Ustedes la pueden ver Hay mucha gente Que Que ha comentado Que si es cerámica No es cerámica Todo es moldeado A mano Es modelado A mano Por el maestro Ricardo Guerra Son creaciones De él Y no es Es pasta Con texturas Y es increíble Verlo trabajar Verlo hacer Todo esto Yo estoy encantado Y bueno pues La verdad Ustedes que opinan Allí en casa Bueno Aquí Voy a cargar A ver Ahí están Las fridas Y aquí está Mi paleta De color Hoy agarré Un mosaico Recuerden Estamos en casa Estamos en cuarentena Y no tenemos Muchas cosas Aquí con el turquesa Y el color azul Cargo Siempre es importante Diluir con un poco De agua ¿Por qué? Para que mi pincel Corra perfectamente Y aquí Lo que voy a hacer Es Punta Deslizo Y jalo Y voy a hacer Unas pinceladas De coma No en Toda la superficie Nada más Es para llenar Algunos huecos ¿Sí? A mí me gusta Así nada más Un toquecito Sencillo En azul Yo soy De mucho azul ¿Habrá quien los quiera En color rojo? ¿Por qué no? En esto nos entretenemos ¿Ustedes qué opinan? Quiero agradecerle Al maestro Ricardo Guerra Que hoy Como siempre Me apoya En cada una De mis aventuras Y esta es una aventura Mía Y aquí Está De camarógrafo Así es que Muchas gracias Chicadito Gracias por apoyarme En cada una De mis patoaventuras Que hago Que Que de repente Estamos sin hacer nada Y de repente Podemos hacer esto Y hoy pues Nos dio por pintar Y dijimos Vamos a hacerles Este video A nuestras amigas Y amigos Que nos siguen A través de YouTube Que se diviertan Que aprendan Y que vean Lo que pueden hacer En su hogar No necesariamente Necesitamos salir A la calle Para divertirnos No con este Con este detallito Ahora voy a Limpiar mi pincel Para que no haya Contaminaciones Voy a cargar Color naranja Color amarillo Lo poquito que me queda Igual Hay que diluir Perfectamente Y ustedes Que es lo que van a hacer Aquí miren Aquí tengo mis hojas Naranjas Aquí puedo hacer Otras comitas En amarillo Con naranja Y se ven lindas Vamos ambientando Vamos ambientando Vamos incorporando Cada uno De nuestros elementos Vean aquí Sencillo Nada más son Toquecitos Muy muy suaves Para hacer Una pequeña Pinceladita Y esa pinceladita Nos cambia Todo nuestro diseño A mi me gusta Yo disfruto Estos colores Y bien Hay 20 mil maneras De decorar El hogar No necesariamente De esta manera Los gustos Y estilos También se los dejo A su elección A mi Me gustan estos Ustedes Allá en casa Cuáles Qué tonos Pondrían Así de sencillo Así de fácil Recuerden que cualquier comentario Bueno, malo O regular Ustedes me pueden escribir Estudio MiguelRincón ArrobaHotman.com O bien en Facebook Como MiguelRincónArtista Las invito Y los invito Para que le den Like Que compartan Si les gustó este video Compártanlo Y para que más gente Nos vea Y que más gente Vea lo que hacemos Y las opciones Que damos También las invito Y los invito Para que se suscriban Al canal De mi compañero Ricardo Guerra Manualidades Pintura Y más O bien en Facebook Como Ricardo Guerra Artista Plástico Se despide Su amigo MiguelRincón Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.